Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Zafiro Nuzlocke, bienvenidos a esta fantástica serie y un capítulo más Aquí estamos en Ciudad Portual, donde tenemos que entregar unas cartas o unos planos, no sé qué era Mira, 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 vamos ahora Creo que era unas cartas Ah no, piezas Devon Vale, pico las piezas Devon Y vamos a entregarlas al, creo que al campeón Vavor Y vemos aquí que hay una cora del, no sé qué coño hay aquí, a ver Vamos a preguntar Oye, tú, no te acuerdes, ¿no ves que hay una cora? El equipo de agua solo reuniste en los lugares donde van a realizar alguna operación Nuestro jefe es un genio, ¿qué querrá hacer con nuestro museo? Oye, tú, aquí no pintas nada, aire Si hay algo que nos interese en el museo, digamos que vamos a ver un poco entero ¿Cuál será el nuevo plan? Nuestro jefe da miedo cuando se enfada, así que mejor procura no meter la pata Me recuerda, eh Me recuerda a aquellos tiempos cuando hacía cola en la tienda de videojuegos Para comprar la última novedad ¿Y por qué hacemos cola y pagamos entrada y todo? Debemos colabarnos Sí, pues sí, es verdad que sí ¿Qué es eso de ahí? ¿Esa cola tan larga? Vapor, el hombre que fundó el museo también es el jefe de un equipo donde exploración es una vaina Por eso, todo lo llaman Capedán Vapor Vale, pues vamos a... Vamos a aquí a hablar con la gente a ver que nos cuentan Cuando tienes un Pokémon por intercambio no puedes cambiarle el nombre, ¿sabes por qué? El cariño de aquel entrenador que ese Pokémon le tenía está reflejado en el nombre que lleva Por eso Si quieres cambiar el nombre de tu Pokémon Ven en el inspector de motes Debe estar por aquí ¿Sabes lo que da los lucro de avallas? Eh... Sí La gente tiene que trabajar en el equipo para hacer el equilibrio rápido Cuanto más rápido gira, mejor salen los Pokécubos Eso dicen Vale, aquí no dan el... El Pokécubo Tienes perdido tanto tiempo para esto Con cuesta Pokémon es donde voy Pero antes tengo que atrapar algún Pokémon Algún Pokémon no va a perder ninguno ¿No? Uff Esto es impresionante He venido a patita desde Ciudad Malmalona Pero este sitio es enorme Si lo hubiera sabido me hubiera traído la bici ¡Uepa! La bicicleta A ver por aquí Un viaje al fondo del mar Me pregunto cómo será Me encantaría hacerlo algún día Quería comprarme Acompañar al Capitán Babón en su viaje a exploración Por sumar los demás ojos pequeños Si me metí adentro no habría sitio para el Capitán Jajaja Puto fanegas Va venga Bueno aquí Y aquí... A ver... Tengo dos Así que te doy uno A ver... Ya sabes tú el Pokécubos Ya está Pues general gracias Quiero entrenar un Pokémon que sea absolutamente genial Tanto con los combates como los concursos Me trata de decir que en momentos debo añadirle o algo así Si quieres un concurso poner un póster de tu Pokémon en la pared Será un dato de tu Pokémon junto con vuestros nombres Jajaja No vale ¿Algún de tus amigos tiene pachas? Puedes usarlo Puedes usar este de que vayas y hacer Pokécubos con tus amigos Por buena vez Ya verás que te viven No gracias Y creo que si algo como esta gente Hago Pokécubos y te paso Osea... Vamos a ver... Vamos al mercado A ver que hay que ver el mercado Va a ver que hay por aquí Conoces la... La EMT de Angeusequeto Nuestro grupo adora esta EMT Uno de nuestros miembros te la va a dar cuando te la tengas Nunca la tengas Vuelve aquí Te aceptamos como miembro y te vendemos chocolates geniales Scepta Scepta Compae en el lugar donde el aire es fresco y limpio es genial La ciudad portualla es un lugar maravilloso Eh... Mira esto El pescado que consigues por aquí está fresquísimo Todavía Corea, vamos, si parece que te va a comprar ahí todo ¿Que son Magikaru o qué, perro? Cada vez que vengo aquí Me entran ganas de comprarlo todo A ver aquí, como dicen Soy Curro, se me va a la valla y te vendo Todo lo que necesitas, barato, barato Barato, barato mis cojones No, gracias, no fumo Hasta luego Eh, turnicada Tienes que forarte un poco más, si lo haces Le daré algo muy chulo y turno a tu Pokémon Vale Hola, hay que pegarte La gracia no creo ningún muñeco Chicos, vamos a Vamos a esta casa a ver que hay Mi Pokémon tiene una naturaleza activa Ah, vale, esto, eh, creo que ya lo hemos visto ¿No? Estoy seguro Me voy a dejarlo con la chica, a ver Necesito un pase de concurso para entrar en un concurso Es fácil de obtener, se lo dan a todo aquel que posea un Pokémon Vale, ahí está, parece sencillo para toda la familia ¿Sabes qué se hace con los barcos Que están demasiado viejos para navegar? Los hunden en el mar para que los Pokémon puedan vivir en ellos Ah, claro Es de mi cobarde Acabo de abrir una sala en concurso de Pokémon en la ciudad portual Tengo pensado en participar una vez que haya entrenado bien a mis Pokémon Vale, vamos a... Aquí no es un faro Los del faro llegan lejísimos Me pregunto si no ciegan los Pokémon que viven en el mar Pues posiblemente sí Hay que quitar eso Ya A ver, abuela Cuando el agua está limpia la tierra da sus frutos con generosidad Allá donde comida se concentra la gente Y pronto se abre un mercado Y así es como nace y crece una ciudad Pues vale, muy bien Vale, genial Este capitán mavor A ver, si esto va aquí y aquello Vaya, ¿dónde va esto entonces? ¿Qué es esa cosa? Ah, no entiendo nada de nada, eh Ah, hola, soy Muellez El capitán mavor me ha encargado de que diseñe un ferry O eso de ahí son las piezas del demon Pero no puede ser El capitán mavor se fue a no sé dónde Tenía algo que hacer ¿Puedes ir a buscarlo y entregárselas? Vale, ahora creo que ya se desbloquea lo del camino Lo del museo La extensión es el tiempo La próxima luna El estado del mar se ve afeitado por todo esto y mucho más Exactamente El mar tiene vida Vale Me encanta Me he intermarido con nada Así que me he destinado Me han destinado a este puerto Pues vale Pues vale No hay ni un objeto para nada A ver De señalar Un gran barco se parece más a construir un edificio Que a crear un medio de transporte No te parece extraño Que un barco construido con hierro Fuera a flotar Pues bien Flota gracias al principio de la flotabilidad What the fuck, tío What the fuck, man A mí me vas a mirar un idioma, ¿vale? A ver Vale Ahora sí que vamos al museo ¿Ves? Ahora ve Ah, no Aquí no es He pasado ¿Ves? Ahora sí se puede pasar Y es cuando luchamos contra el El jefe del team Aqua Hola Este es el museo oceánico La entrada cuesta 50 pocket dólares ¿Quieres enter? Sí Gracias Eso es lo mismo de antes, ¿no? No, no he pasado de hablar con ninguno de ellos Yo creo que ninguno quiere luchar, ¿no? No, no quiero luchar Ah, aquí está el campavor ¿Qué pasa, brother? Si estás buscando a un talbavor Se ese soy yo ¡Anda! Esas deben ser las piezas que pedí al señor Arpeñas De Devon Gracias Qué bien que me viene Ya puedo preparar la experimentación ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo, ojo! ¡Jeje! ¡Alto ahí! Esas piezas son nuestras Campavor Pero ¿Quién sois vosotros? Somos el equipo Aqua Nuestro jefe quiere esas piezas Cierra el pico ¡Sóltalas! ¡Echa! ¿Dónde vais? ¡Atrás! Eh, me pongo ligamente como diciendo Yo protejo a este señor No me toquen los huevos Ahora va Solo el equipo Aqua Que nos saca un Carvanga Carvaña O Carvanga No sé No sé cómo se llama Vale ¿Esta cadena? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? ¿Qué cojones Ha pasado ahora mismo? Me cago en la hostia Me cago No, tío Maya Chicos, ¿alguien me puede explicar lo que ha pasado? ¿Alguien me puede explicar lo que coño ha pasado? ¿Lo habéis visto? Tiene una defensa Buenísima Y de un mordisco me la ha matado Y solo me ha sacado dos niveles ¿Qué cojones? Pues nada, chicos Nuestra primera baja Maya A tomar por culo, Maya Me cago en la leche, tío Me cago en la puta Maya, tío No, pues esto es un problema, ¿eh? Porque yo pensaba que tener a mi ninjax Joder, macho Me he quedado tú Me he quedado helado, ¿eh? Me he quedado helado Uy, pistola de agua no, tío Polo de energía Nada, disparo de lodo Y a tomar por coste Carvalidad Me cago en la leche, tío What the fuck En serio, what the fuck ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¿Y ahora qué? Si no conseguimos la vida Estamos listos Ah, nunca pensé que alguien Mangonearía nuestros planes De mangoneo Ahí viene Aquiles ¡Epa! Vine a ver que tardaba tanto Y en robar unas pedazas de nada Y me encuentro con esto Ahora os dejas vencer por parvulos Soy Aquiles Del equipo Aqua A ver ¿Por qué te inmiscuyes En los nombres o asuntos Del equipo Aqua? Los Pokémon La gente Toda la vida depende del mar Por tu razón El equipo Aqua Se ha consagrado La expansión del mar ¿No estás de acuerdo? Nuestra labor es Como niebla Ah, claro Es natural Todavía eres muy joven Es normal que no entiendas Nuestros sujetos ideales Pero sí Pero Si te vuelvo a poner ¿Qué pasa? Ah, vale Me cago un loco Digo What the fuck Si te vuelves a poner A nuestros designios Tendrás que disufruir las consecuencias No dirás que no te haya advertido Hasta nunca Eres Ah, sí Eres manquita Uf, qué situación tan inviolenta Gracias por salvarme Ah, sí Casi se me olvidaba De que además Has traído las piezas demon Eh Tengo las piezas demon Me ha costado A mi pequeña Maya Me ha costado la muerte de Maya Hijo de puta Eh Pues adelante No hay tiempo que perder Tenemos que zarpar lo antes posible Para llevar a cabo nuestra expedición A fondo oceánico Gracias y perdón Tengo cosas que hacer Vaya 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 tío Estos son No quiero que tengan muerto Nos quedamos con el pañuelo Vamos a dejarla al PC Y ya no vamos a poder usarla nunca más Esta que hace aquí Esta que hace aquí Ah, ¿qué haces aquí? Yo Soy el mismo del equipo Aqua El que diste en la paliza Antes, ¿recuerdas? Ah, toma esto Y uuuh, te he hecho Te he hecho mucha niña ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? Me mete 46 A ver qué es La droga Vale Vale Dejar Pokémon Vamos a dejar Ninkada En la caja 14 Vamos a cambiar de nombre la caja Vamos a poner aquí Nombre Vamos a poner Eh Pokémon Eh Debles Debitados No Muertos Mejor Mu El Vale Muertos Está Ninkada Ninkada te echaré de menos Te echaré muchísimo de menos Vale Eh Pues Vale Eh Adiós Ninkada Eh Pues chicos Vamos a ver Pues nada La vida continúa La vida continúa Y nada Vamos a ir a la siguiente ruta Que es donde podemos capturar un Pokémon nuevo Y nada A ver qué nos sale Vale Ruta 110 Eh Ruta 110 No sé si capturar aquí un Pokémon O irme más arriba La venga chicos Vamos aquí a A ver si Qué Pokémon nos sale Vamos a poner a El Pokémon Vamos a poner a Billy Primero Y que es lo que os quiera Porque está el nivel 13 más Yo tengo que farmear a mi equipo Porque si no Vamos a tener un buen problema Vale Primer Pokémon de ruta Que es más Animar menos Que un Un Electrike Eh Buen Pokémon Buen Pokémon Sí señor Vale Ahora esperemos que no me dé vida a Billy Bueno Si me dé vida a Billy Tampoco me importa mucho La verdad Ahora mismo ya Me da igual Eh Vale No Vamos a cambiar de Pokémon Porque no le he quitado una puta mierda Vale Eh Vamos a salir a Pokémon ya Chila Pokémon Ufff Otro tengo de Pokémon Vale Electric atrapado Bien 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 Esto es bueno Eh Electric corre tan rápido Que acaba hasta el ojo humano La fricción Que se origina En la carrera Transforma en electricidad Que almacena en el placaje Vale Pues sí Vamos a abrir un mote Electric Que es macho ¿No? Pero vamos a ponerle No sé Será Van Electric Que es la segunda evolución No sé Que nombre ponerle Le pondremos No sé Que ponerle Nino Vamos a ver Nino Nino Perdón No sé Me viene Me gusta el nombre Nino Vale Nino Vamos a ver Cómo está Tiene Nino Eh Parece que no hay Un contacto Está bien Vale Y no sé Bien de ataque especial 21 Y defensa especial Mal Pero bueno Miradona, trueno Placaje Malicioso Y oído Vale Espera Vamos a mostrar Los Estachas de ataque físico Vale Bueno Está bien No está mal Electric Vale Pues ya está Vamos a ver Nuestro Pokémon Y venga Vamos a seguir La ruta Por aquí A ver Que más Pokémon Lo voy a hacer Que no hay Que haber salido Un Gulp ¿Qué más? Un Zigzagoon Que bueno Un Zigzagoon No pasa nada Un Plus Plusle O Plusle O vamos a ver Y un Wingull Pues vale Joder Y un Odis También un Odis No haber salido Pues nada chicos A ver Que hay por aquí Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Nino ya Directamente Porque creo que lo tengo Aquí ya Nivel 12 Vamos a farmer bien ¿No coge un nuevo objeto? No Vale Vamos a luchar contra esta ¿No? Y esta tiene Pokémon Electricos Me suena Creo que tiene un Plus Y un Minum Y le vamos a ver A Juan Perfecto Me he equivocado Tiene un Plus Disparado Es más rápido que yo ¿En serio? Joder What the fuck man Son más rápidos que yo Oh my God Disparado Lo desvitamos Muy bien Es muy eficaz Bajamos su velocidad Otro disparado Ahora solo me arrapeo yo Esto es un poco raro Pero bueno Vale Genial Minum Debeir Vale Vamos a seguir por aquí Porque creo que aquí hay un combate doble ¿Puede ser? Opa Bueno Este no es un combate doble Pero vamos a tener que usar otra chica Esta Esta Esto es un problema ¿Eh chicos? Este es un problema Y bastante grande Bastante grande Uff Menos mal Menos mal Porque esto me hace una hoja mágica Y me Y me Y me folla Me folla vivo Me folla vivo Vale Genial Muy bien Y ahora si que hay un combate doble Que es Ya pondremos primero nuestro Manetic Nuestro Nino Vale Vale Plus a Minum Para Lodo a 1 Y pondremos Merecioso Fallo? WTF ¿Por qué fallo? Vale Para Lodo Aceptamos a 1 Aceptamos a 1 Es muy eficaz Este palizador No me puedo mover Vale Mientras que me la di Me va bien Mientras que me la di Me da bien Así que ya está Ah, genial Bien, bien Bien, chicos Bien Alí, alí Yo Vale Vamos por aquí Aquí hay un objeto Potencia en especial Perfecto Tenemos aquí Nuestras payitas Y creo que Ese tiene que luchar Mi pokéor es una monada Mira Te lo voy a enseñar Pues vale Eh, vale Es una monada Pero se va a ir al carajo ¿Ve? Toma el culo Muy bien A ver Aquí Que ahí sí quieren luchar ¿O no? Ah, sí hay que luchar Vale Sí hay que luchar Vale Magikarp Vamos a cambiar de pokéon Ya que está Nos vemos en Magikarp No, espera Que va a ser que no A ver Que no tiene Este Tentacool Nivel 10 Para los renos Está igual Que parecen que vosotros Aullido Aullido Subimos un ataque Y para que No más Un crítico Jez de perra Me ha cambiado de pokéon Porque eso no me mata Tengo mala suerte De cojones Tengo una mala suerte De cojones Me cago en la puta Ojo Que este pokéon Puede tener placaje Y no me la juego Este pokéon Puede tener placaje Vale Es súper único ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Placaje Me cago en la leche Poco a poco Poco a poco Mi Zubat Le va a ganar ¿Cómo hacer un combate aburrido? Señores Aquí está el tutorial Perfecto Con 31 solo ¿Es de aquí a luchar? Si atraviesas el mar Para aquí Atajas para ir al pueblo escaso Es práctico ¿verdad? Pues tu madre Vale Vamos a Vamos a curar nuestro pokémon Y nada chicos Ya hemos llegado al momento 20 Así que con lo cual Vamos a dejar el juego por aquí ya Y nada chicos Vamos a dejar el juego ya por aquí La verdad Espero que les haya gustado el episodio Básicamente porque Nuestra malla se nos ha ido Una lástima Una putada Pero bueno No pasa nada Esto es un nuzloc Que hay que seguir Y bueno Las gallinas que entran Por las que van Hemos conseguido a Nino Y bueno Y nada más chicos Gracias por ver el capítulo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós